bonito domingo para todos mis suscriptores y suscriptores por aquí está hoy domingo mami nilda para presentar la receta del día de hoy por aquí mami nilda tiene una carne en limón lavándola refrescándola pero aquí mami nilda tiene todos los ingredientes que usa para la cocina de hoy tiene su calabacita tomé por aquí tiene mi ricao y achote y ajo machacado con orégano ya bien machacadito por aquí mami nilda tiene unos huesitos de jamón para ponérselo a la habichuela y mami nilda está ablandando unas habichuelas y para quitar la agüita del ajo y con 20 ya y mami nilda le puso más y aquí está entre vasito de arroz que vamos a lavar ahora bien la bajito vamos a tomar la carne a lavarla de nuevo y la vamos a asalto la vamos a para hacer con un poquito de salorio un poquito de sal al gusto y su chorrito de aceite que vas a llevar ya en su cocinada que va a tener un poquito de sal al gusto y su chorrito de aceite que vas a llevar ya en su cocinada que va a tener cuando se reduzca el agua lo que cogemos le grabamos el fuego y le ponemos la tapa bueno vamos aquí ahora a darle otra una varita a la carne con limón bien con esa grosura está bien de los pedacitos vamos a ponerle un vegano un ajo y por aquí una chacala una cucharada otra vez para las habichuelas para parcirse todo el viaje un poquito de aceite para que se encuentren los sabores y 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